Pero Luis, baby ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde llega la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿De quién te ha dado? Pero no puesta bien No puesta bien ¿Adónde fue tu cara de felicidad? ¿Adónde están los besos que supimos dar? Oh, sí, ¿Adónde fue el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están, dónde están, corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está corazón?